qué tal mis amigos cómo están espero que se encuentran bien aquí tenemos un teclado bueno a ver cómo viene en frente del dueño para que ve este teclado va a ser para mi amigo pedro enrique de montespring bueno este teclado va a estar quedándose aquí con nosotros a la esquina de la casa entonces vamos a abrir bien como pueden ver bien protegido vamos a sacar las etiquetas bueno aquí viene todo para que lo sepan mis amigos este teclado se vino desde japón no este pudimos encontrar aquí en latinoamérica porque los teclados que conseguimos acá mis amigos bueno un consejo que les doy si nosotros compramos un teclado a un grupo que sale por fuera toca imagínate un teclado muy lastimado muy dañado pues yo creo que no nos conviene comprar entonces muchas veces los teclados salen caro por las taxas por el impuesto el envío entonces todos los que piden los teclados también un hermano que está esperando su teclado de un phantom que también vienen de japón entonces mientras que hablamos vamos a continuar de abrir este paquete no sé cómo viene ahorita vamos a ver vamos a romper aquí de este lado bueno ahí estamos ahí estamos ahí está tené un poco de paciencia para poder retirar este teclado acá bueno tengo que tener al fin lado esta cosa porque si no no se rompe a ver cómo viene mis amigos entonces vamos a romper acá porque aquí me dice la indicación como pueden ver ahí está unas letras bueno sacarlo damos 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 no mencioné el modelo para que ustedes esperan que terminamos este video si no rápido se van buenas a la placa se van que va enfrente como pueden ver viene bien protegido ahí estamos bueno ahí estamos mis amigos ahora sacamos estas piezas a ver como viene este teclado bueno yo creo que vamos a sacar en la caja a estar como está sin quitarle la protección pueden ver ustedes que envían los teclados o ustedes que compran los teclados bueno un vendedor tiene que proteger un teclado así bien como esto para que no se dañe bueno que más recogimos recogimos aquí esta área el cargador mis amigos que les parece wow eso si nos da gusto comprar un teclado porque viene con su cargador original ahí está bueno vamos a poner a un lado y ahora si vamos a sacar el teclado que más viene de acá que algo más yo creo que no sale pero está pegado como pueden ver no viene otro accesorio ok sacamos el teclado retiramos el spell y le damos vuelta el teclado listo mis amigos que les parece que creen que teclado es bueno este vamos a ver ahí está vamos a ver a ver como lo han hecho la verdad pues se ve ridículo mis amigos el la protección pero si es la verdad este es muy importante de proteger un teclado para que no se dañen un teclado que viene de avión en avión no es un teclado que viene sobre tierra pero es un teclado como les repito si los teclados llegan así estos teclados vienen de Japón no viene no compramos aquí en Latinoamérica es un poco arriesgado de conseguirlo pero vale la pena mis amigos ahí está tengan en cuenta que un teclado de estos pues es usado pero estamos hablando como semi nuevo ahí está bueno como pueden observar mis amigos por eso acuérdense lo que les dije miren aquí está manchado la pintura del estén y no sé pero nada rayado nada golpeado nada quebrado como pueden ver el teclado tiene su disquete el floppy y pues ahí está no está pelado aquí el lado del volumen nada de pelado de la pintura les voy a enseñar aquí un poco despacito ahí está un teclado que la verdad literalmente es un buen teclado ahí está entonces pues mis amigos que comentan ustedes sobre esto la verdad es un buen teclado mis amigos te recomiendo pues es la primera vez que estoy bueno es la segunda vez que estoy viendo un teclado tal como vendía un cliente mío hace años pues está como semi nuevo como les dije no viene de fábrica pero al igual el único que también no viene es el manual pero viene con la placa eso que queremos ponemos acá no lo voy a sacar porque así vamos a entregar a entregar a nuestro cliente ahora voy a quitar este clip para quitar el cable como pueden ver yo no voy a probar con otro cargador simplemente este bueno me dijeron que este teclado no viene con su cargador pero tuvimos suerte aquí hecho en Japán este Japón bueno dice aquí en español está escrito pero es japonés ahí está entonces voy a conectar aquí el cable ahora voy a conectar el teclado falta falta que ver porque muchas veces nos pasa así ahora conectamos nuestro PCR 2000 ahora si ya dieron cuenta de que teclado es PCR2000 vamos a esperar que se carga que les parece mis amigos vamos a acercar un poco ahí estamos un buen teclado vamos a ver sube la grúa listo bueno tal vez usted puede decir bueno no se ve bien la pantalla lo que pasa es por la luz ahí está mis amigos un teclado no huele nuevo pero la verdad no es mío pero si me me encanta recibir un teclado como eso por ejemplo aquí les voy a enseñar algo si la pantalla se ve como medio opaco aquí está un volumen que está aquí atrás un botoncito como pueden ver se puede oscurecer la pantalla y a ver como se ve entonces el cargador ahora original está conectado mis amigos como pueden ver aquí no hay engaño lo que viene este incluido en el teclado ahí está vamos a ver si funcionan las teclas todo bueno es todo mis amigos es un buen teclado la verdad les recomiendo este teclado si ustedes tienen cuídanlo porque es un buen teclado mis amigos la verdad es un buen teclado porque vendí uno hace tiempo y es muy bueno la verdad es muy bueno entonces vamos a escuchar con esto terminamos culminamos el video gracias por vernos nuestros amigos de youtube de facebook comunicanos al 239-810-6889 y este es nuestro número de whatsapp gracias mis amigos repito número de whatsapp más 239-810-6889 gracias mis amigos nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y Gracias.